En los últimos años el gobierno chino ha emprendido significativos esfuerzos para revitalizar y establecer nuevas cadenas de suministro en un entorno cambiante. Se reconoce ampliamente la interdependencia global entre países y economías. China, como potencia manufacturera global, desempeña un papel fundamental en esta red interconectada. Prácticamente toda producción de bienes básicos o tecnología tiene algún tipo de vínculo con China. En consecuencia China se posiciona como el epicentro actual y está destinada a mantenerse en el centro de las cadenas de suministro globales. En la actualidad el orden internacional se caracteriza por la interdependencia económica y comercial. Y los avances tecnológicos y la nueva revolución industrial han permitido acercar a pueblos y naciones distantes, permitiendo fortalecer la cooperación en distintos ámbitos. La reactivación de las cadenas de suministro global es central para construir una nueva globalización incluyente en el marco de un orden internacional más multipolar. Una globalización que se sustente en la paz, la búsqueda de beneficio mutuo, el respeto por los modelos de desarrollo nacionales y la soberanía nacional. Gracias. 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 Gracias.